ok ahora sí estamos listos cuando escuchen el pito comienza la acción no ya ha pasado ella hasta la casa ya no usted llega abajo y cuando escuchan el pito vamos a ver se le fue se le fue el peto lleno va a llegar va a llegar no va a llegar no llegó no llegó no llegó se regresa lo empuja empuja y ahora sí pasó ahora sale ahora va mareado el sexo la cuchicuchi va con todo y el cuchicuchi está mareado la pálida la pálida la pálida la pálida uy casi caía la alejandra casi caía pero no cayó casi caía pero no cayó vamos a ver vamos a ver cae no cae viene el seco atrás viene el seco atrás cuando llegue corre a tocar la campana y corre a tocar la campana ahí va con todo la alejandra y toca la primera la campana y viene el seco atrás a tocar la campana también y toca tiempo uno con uno y el otro equipo había hecho uno con dieciocho así que el equipo de los blue thunder se lleva a este punto señoras y señores cuánto salió hoy qué bien cuánto salió vaya entonces le toca mandar a usted don pay ok diablo mande su pareja con tu pareja que es la norma y usted don pay le va a responder con la alejandra y la digo la alejandro y la corina hola una pregunta se puede tirar por este lado no importa donde sea me debe llegue hasta el otro día no importa si salta de allá de la punta no inicia el que manda inicia el que manda y mandó el diablo ok veremos cómo le va a la norma con el diablo desgraciado muy qué no ahí no más está la raya aquí está la raya está socando usted va adentro o afuera ya no aguanta la malice pobrecita vaya ready ok a la cuenta del pito hoy se le va se le va se le va revuélvalo revuélvalo mándelo a volar mándelo a volar pégale patadas pégale patadas uy se le fue se le fue denle vueltas para la vuelta pero ya no estoy lleno metete desgraciado metete déjale déjale pásese llevándole pásese pásese ya 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 salga 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 vamos a ver si va mareado no va mareado vamos a ver el diablo diablo asegúrate vamos norma aquí se va en la fila jajaja qué gusto ay 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 cae se levanta se sube y continúa la norma pasó el diablo cayó otra vez se vuelve a levantar y pasa y ahora corre y y y y y uy perro perro toca la campana a tiempo ok cincuenta y tres con ante uno vuela y punto para los blue tonner ok y le responde en que? 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 jajaja uuh uuh vaya vamos a ver uuh ehh turno de la colina con alejandro ya veon la raya? bueno entonces el barril va más adelante aquí y el que va afuera va en la raya aquí más ahí cuando escuchen el pito se le fue la Corina todavía no salga, todavía no salga agárrese, agárrese Corina, agárrese agárrese Corina salga, 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 salga salga Corina salga, salga, salga no, están variadas, no saben para donde están arriba ni para donde están abajo no saben para donde están arriba ni para donde están abajo no la agarre, no la agarre no saben para donde están arriba descansar en los palos Corina si querés, si querés descansar ahí si no vas a caer vamos a ver, vamos a ver agarre aire vamos a ver, vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver cómo le va, aquí nos vienen los equilibrados uy, 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 uy casi caía pero no cayó va pasando, va pasando va pasando vamos Corina uy, uy, cayó tiene que subirse tiene que subirse y se sube y continúa y sigue continúa uy, 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 uy no cae, no cae no cae, no cayó y ahora corre y a tocar la campana y toca la campana uno veinte con setenta uno veinte con setenta ok y definitivamente el punto es para los Blue Thunders ok le toca mandar a rojo ok ok es que está haciendo Azul ahí pues Ale Ale que está haciendo Azul ahí es que es para curar a los bichos estamos buscando una trampa y no el botiquín pues para eso trajeron un botiquín el botiquín ¿dónde está? y no ahí está allá pues, men si hay botiquín, hija solo le estaba haciendo el favor a la Jenny porque se anda muriendo también ah, si es la guatera y ahí hay más gente por favor por eso también le puse ajá ahí hay más gente ¿qué pasó Jenny? que es gordito trayendo tapos y solo le dije que le preguntara dónde los había puesto ¿y qué pasa? ¿y por qué se enojan? ah ¿y por qué está enojada? ah ay 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 que feo modo oh my god vaya mandaron ellos y no hoy nosotros si vas para allá es pura yo no he hecho no es que se ponen candente estos huevos es que la sangre caliente es que nadie te ha dicho nada traidora 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 ay y no son los míos en poesía ay ay de veras te hablo tu pareja no han mandado ellos ya están arriba papá ¿quiénes son? ¿a vos qué te importa? ¿a vos mandás? ya te hubiera fijado por estar viendo otras cosas ¿no viste? no viste vaya chivo gracias ya está helada vamos a ver chicle ¿cuándo suena el pito chicle cambio de estrategia al final vamos a ver por qué si va a resultar o no ok mira ve y me viendo porque no voy a llegar todo ok ¿cuándo suena el pito? chicle viene medio mareada con codaje chicle acordate codaje 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 chicle codaje codaje chicle codaje 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 casi caía pero no cayó con codaje cayó y se sube y se sube con codaje con codaje casi caía pero no cayó no cayó no cayó no cayó y pasa y ahora viene a tocar la campana y casi caía también ahí pero no cayó y toca la campana ok tiempo pero no sé si todos lo van a alcanzar las enanas bueno saltando si es que está muy escondida y a veces se pierda ponele una una pitita por aquí me da chugar de esta una pitita para que o que alguien esté atento para que esta fue la primera pareja espérame espérame es que para ser equitativo tiene que estar la campana allí mismo para la última y después la otra pareja si la podemos cambiar ok ¿cuánto hicieron? 1.14 1.14.95 ok 1.14.95 1.14.95 y le toca a la pareja azul que está arriba ok vamos a ver cómo va vamos chicos ustedes pueden vamos ustedes pueden vamos vamos ustedes pueden vamos son planas ahorita vamos son planas chicos ok cuando suene el pito la línea está allá atrás ahí mero ahí mero el barril adelante y el que está parado en la línea ahí cuando escuchen el pito